El pasado martes 18 de diciembre en el Teatro Cafam de Bellas Artes se realizó la ceremonia de graduación de los nuevos especialistas en epidemiología, cirugía plástica, sistemas de garantía de calidad y auditoría de servicios de salud en medio de un emotivo evento liderado por el grupo directivo de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. La calidad de todos sus docentes, la calidad humana, toda la sencillez y el fortalecimiento que nos llena definitivamente de calidad y de un fortalecimiento para hacer y enfrentar este nuevo reto como profesionales especialistas en garantía de la calidad. Un orgullo se da en la Corpas porque no solamente nos enseñan toda la formación profesional sino también la parte humana, la parte integral y todo el abordaje de un paciente desde el punto de vista humano y científico. Especialmente en la especialización de epidemiología nos enseñan cómo abordar problemas realmente críticos de la población y cómo solucionarlos. Es un orgullo porque la Corpas es una institución de alta calidad y es la institución que nos ha formado a todos. Tengo el honor de graduarme como cirujano plástico, reconstructivo y estético de la Fundación. Mi alma mater, mi universidad, es una gran institución en donde se forman profesionales, grandes profesionales tanto en la parte práctica como en la parte humana. Somos profesionales con enfoque biopsicosocial de aparte de nuestra especialización y es un gran honor pertenecer a la familia Corpista nuevamente.